Llame ya al 902-500-252 o a su agente inmobiliario. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dame, esto no se toca, quita, con esto no se juega, dame, aquí no se juega, pelota, en el plato no se juega. Bienvenidos a la República Independiente, ese es lo que hiciste.